Había evolucionado ya el modo de partida a muerte y la segunda fase que he dicho en el video anterior y yo ya empezaba a buscar otras cosas, empezaba a buscar cosas diferentes en mi formación entonces ya decidí irme al modo de policías y ladrones dado que yo necesitaba conocer más la ciudad y policías y ladrones era un modo que te ponía un poco a prueba en ese sentido tenías que ser muy rápido, tenías que saber tomar muy bien los atajos para poder alcanzar los objetivos en el bando de ladrones había un jefe si ese jefe moría, que era uno de los jugadores, se terminaba la ronda el juego se componía de dos rondas los policías tenían que matar al jefe el jefe aparecía con una señal de punto de mira pero claro, había un problema los ladrones, el resto de ladrones no podían ver los puntos en el minimo mapa de los policías solo los podía ver el jefe y solo los podía ver el jefe si el punto estaba cerca entonces el juego te obligaba a que el jefe pudiera, te hubiese que decirle a los compañeros ladrones de donde venían los policías claro, el jugador que era bueno y estabas ahí de ladrón sin ser el jefe tú por intuición ya sabías de donde iban a venir los policías por qué calle, por qué avenida, por qué puente tú ya lo sabías entonces cuando uno iba queriendo más experiencia pues uno no tenía problemas yo los tenía porque no era bueno luego con el tiempo fui mejorando y ya muchas veces incluso por intuición terminas descubriendo donde aparecen los policías y vas ganando el juego ahora era de dos rondas en una ronda eras ladrón y en la otra eras policía cuando eras policía lo que tenías que hacer era matar al ladrón perdón, al jefe y evitar de que el jefe se subiese al vehículo de fuga siempre era un helicóptero o un barco pero claro, el policía nunca podía ver dónde estaba ese vehículo de fuga pero cuando jugabas muchas partidas ya por experiencia o intuición sabías dónde estaba ese vehículo de fuga y por el punto en el que aparecían los policías y los ladrones si tú eras bueno ya eras un policía ya bueno con experiencia podías llegar siempre antes tomando los atajos y todo eso y con un vehículo rápido podías llegar siempre al vehículo de fuga antes que el ladrón el error que cometieron en este videojuego en el GTA IV es que el policía podía subirse al vehículo de fuga o sea accedía a abrir la puerta para irse entonces si tú eras policía tú podías coger el vehículo de fuga destruirlo y ganabas la ronda ganabas la ronda los policías sin necesidad de matar al jefe o si no podías coger el vehículo de fuga llevártelo y que los policías y ladrones o sea el resto de los jugadores se enfrenten entre ellos si tú eras policía y tus compañeros eran buenos matando a los adversarios tu equipo acaba ganando más ya que cada baja a un jugador eran 100 puntos y el el dinero que se llevaba el equipo se repartía entre todos los miembros del equipo o decir si había 5 los policías eran 5 contra 5 5 ladrones 5 policías este entre los 5 yo que sé uno de los 5 jugadores mataba y sacaba 6 mil dólares pues se repartía partes iguales entre los 5 jugadores no es como en partida a muerte que en partida a muerte los puntos que tú sacabas eran únicamente los puntos que habías matado tú a los jugadores no a tus compañeros entonces tú podías coger el vehículo de fuga y llevártelo a un sitio en el que nadie te fuese a hacer daño y si tus compañeros eran buenos podrías ganar la ronda ya que tus compañeros iban a matar linchar a los a los este a los ladrones si los si los compañeros que los compañeros policías que tenía serán astutos ellos iban a esos jugadores buenos iban a ir solamente a por los ladrones no al jefe de los ladrones porque si mataban al jefe de los ladrones la ronda se terminaba y claro el equipo de policía perdía la oportunidad de ganar más puntos si eras un ladrón lo que había que hacer pues el ladrón solo aparecía con una pistola y tenías que apañártelas para recoger las armas que había en la calle AK-4 las damisiles lo que hubiese si eras el ladrón por lo general siempre tenías las de perder el ladrón lo que había que hacer en todo caso pues si eras el jefe pues intentar esconderte o si eras muy bueno conduciendo y sabes los atajos y sabes cómo hacer para que no te pillen no te pillen no te choquen escaparte e ir a por el vehículo de fuga previamente en el lobby lo bueno es que como no éramos muchos jugadores en el lobby tú ya podías ver si los otros eran de nivel 10 9, 8 o si eran jugadores frecuentes de policías y ladrones y nada yo creo que en resumen eres un poco eso lo de policías policías y ladrones yo al principio era un jugador bastante legal pero después estuve al cabo de los meses estuve una época en la que yo era muy de robar los vehículos de fuga destruirlos y generé mucho odio hacia los adversarios y muchas veces entraba a un lobby y me expulsaron de la partida y nada así estuve muchos meses estuve así muchos meses hasta que por fin pude tener la expansión del el Gay Tony que había salido la tuve como a finales de 2010 pero la tuve junto con el disco ese que pone episodios de Liberty City en el cual venían a dos expansiones entonces yo ahí ya podía jugar a los dos los jugué me los pasé los disfruté mucho vi las diferencias de armas vi que en el Gay Tony estaba el Live Hockey bueno todo lo que los pequeños cambios que supusieron las carreras con Nitro y nada eso fue un poco todo eran mediados de 2010 y yo ya terminaba ya mi cualificación digamos de polices y ladrones y entonces decidí pasarme al Mafia a los modos Mafia tanto Mafia normal como Mafia por equipos aquí el modo era el más complicado de ganar en el sentido de que tenías que ser un poco bueno en todo tenías que ser bueno corriendo bueno matando bueno disparando desde el coche y los encargos también saber hacerlos y buscar un poquito la maña y por lo tanto si te enfrentabas a un jugador bueno ganar una partida de esas se hacía bastante bastante complicado entonces yo en búsqueda de más cualificación me metí allí y ahí fue cuando conocí a Chelewe era un jugador mexicano que era muy bueno digamos que era un jugador digamos como especializado en todo prácticamente o sea era un poco bueno era bastante bueno en todo ya sea conducir disparar lo que fuese entonces yo aproveché en los momentos para ir aprendiendo de él y además seguir recaudando puntos de aquel entonces yo ya era nivel 10 yo ya ya era nivel 10 y casi todo hecho por el seco de seguridad nacional y de aquel entonces yo ya me había propuesto conseguir un millón de puntos en cada modo de juego o sea un millón en todos y nada yo fui aprendiendo desde ese jugador mexicano fui a cambio del aprendizaje yo le yo obviamente bueno digo que le daba las victorias pero sí que aceptaba que ambos nos llevásemos los 20.000 puntos máximos que se podía llevar en una partida esa partida tardaba en hacerse pues de 20.000 puntos pues tardaba en hacerse yo que sé creo que se tardaba unos 40 minutos pero hacer los dos 20.000 puntos pues se tardaba quizás una hora y media más o menos y así yo me las pasaba muchas veces incluso a veces me quedaba dormido ante la consola me quedaba dormido en la cama o en la silla y nada esos tiempos para mí fueron siguieron siendo gloriosos yo sigía mejorando con los coches era más rápido aún conocía me aprendía de memoria los atajos más todavía iba aprendiendo a disparar desde pie desde el coche mejor todavía y todo fue prosperando así que yo voy a dejar aquí ya el capítulo 7 porque a veces cuando uno pierde las ganas de comentar se va dejando los detalles y me gustaría que los próximos vídeos sean comentando un poco seguir siendo más detallista en cómo eran los modos y toda mi experiencia así que nada aquí lo dejo y este es mi capítulo 7 y más adelante pues continuaré así que nada vamos a ver vamos a ver Gracias.